Hola amigos y suscriptores de YouTube a continuación les voy a enseñar un truco de magia llamado el revoltijo que no es más que una serie de mezclas falsas bien le pediremos al espectador que escoja una carta en este caso nos ha salido el as de tréboles le diremos que lo coloque en la parte superior del mazo y a continuación vamos a hacer una mezcla por arrastre tomando primeramente la carta del espectador y las demás por encima bien realizaremos otra mezcla por arrastre para llevar nuevamente la carta del espectador en primera posición de esta forma realizamos alguna otra mezcla que ustedes conozcan en la cual no se altere la posición de la carta del espectador partimos y vamos a hacer una mezcla americana teniendo cuidado cual es el montón donde se encuentra la carta del espectador en este caso lo tengo en la mano derecha y lo que vamos a hacer es tirar todas las cartas y al final dejo unas cuantas de este lado y las tiro así dará la impresión que he mezclado que he mezclado por completo el mazo haremos otra mezcla americano y ahora haremos otra mezcla americana bien de esta forma ahora haremos una mezcla por arrastre nuevamente para llevar la carta del espectador en última posición pueden elaborar todas las mezclas que ustedes conozcan no necesariamente los que yo he hecho pero lo importante es al final tener la carta del espectador en última posición para después decirle al espectador que vamos a hacer un verdadero revoltijo y lo que vamos a hacer es tomar unas cuantas cartas de esta forma volteamos la mano derecha y tomamos otras cuantas volvemos a voltear tomamos cartas y así daremos la impresión que estamos revolviendo por completo el mazo haremos este procedimiento hasta terminar con el mazo cuando vayamos llegando al final como pueden ver lo que vamos a hacer es voltear la mano y tenerla con las cartas que están encima viendo hacia arriba vamos a pasar todas las cartas excepto la última que es la del espectador y esta la pasaremos por arriba y nos quedará de esta forma bien juntamos el mazo y lo componemos ahora lo que vamos a hacer es buscar donde se encuentran las uniones de una manera muy discreta bien ya encontrado separamos los montones y el montón inferior lo ponemos boca arriba y el montón superior lo ponemos de esta forma dando la impresión que están boca abajo pero en realidad únicamente la carta del espectador se encuentra boca abajo bien realizaremos una mezcla americana pero esta vez perdiendo la carta del espectador por medio del mazo de esta forma y hemos perdido la carta del espectador por la mitad y para finalizar únicamente lo que tenemos que hacer es hacer una extensión y pedirle al espectador que voltee la carta la cual es suya bueno amigos un truco con un poco de habilidad para las mezclas falsas pero muy impactante no olviden suscribirse al canal comentar y darle like nos vemos hasta la próxima bye bye